Arouca en el Senado, Albeiro Vanegas, un senador que promueve la seguridad, la productividad en el campo y la ciudad, y la construcción de la paz. Arauquita y Cravo Norte, Fortuna y Puerto Rondón, Saraven, Arauca, y también Marque el número diecinueve, partido de la U, Albeiro Vanegas, Senador. Y en un operativo, las autoridades del departamento de Arauca capturaron a alias Tarco, cabecilla de la comisión Omaira Montoya de la guerrilla del ELN. De acuerdo con las autoridades, este sujeto al encargado de reclutar menores para esta agrupación ilegal. En el departamento de Arauca se logró la captura de alias Tarco, cabecilla de una comisión de la guerrilla del ELN, quienes se les indica de rebelión, terrorismo y reclutamiento de menores de edad en esta región del país. En las últimas horas se logró una captura importante acá en el departamento de Arauca, un trabajo coordinado e interagencial con la dirigente de la Policía Nacional, con la Fiscalía General de la Nación, su cuerpo técnico e investigación, la estructura de apoyo de Saravena, donde se logra la captura del sujeto alias Tarco, cabecilla de la comisión de masas y milicias de la comisión Omaira Montoya enado del ejército del Liberación Nacional. Este sujeto delinquía hace aproximadamente ya treinta y dos años en el departamento y a él se le suman una gran cantidad de delitos por los cuales la Fiscalía ya le tenía su orden de captura, como son los delitos de rebelión, terrorismo, homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores para cometer delitos y secuestro extorsivo. La captura se logró en la vereda La Paujila, en el municipio de Fortul. Esta captura se realizó en la vereda La Paujila, del municipio de Fortul, dejando en claro que con esto neutralizamos una gran cantidad de acciones que venía liderando este sujeto, como las voladoras del oleoducto, acciones contra la fuerza pública, cobro de extorsiones, despojo de propiedades a personas del departamento de Arauca. Las operaciones fueron coordinadas entre la Policía y la Fiscalía General de la Nación. Este es un trabajo de inteligencia coordinado, vuelvo y repito, entre la Policía Nacional, la Fiscalía, con su cuerpo técnico de investigación, y el Ejército Nacional, un seguimiento que veníamos haciendo hace aproximadamente unos seis meses contra este sujeto, que nos tenía azotado allá el área rural del municipio de Fortul. Como se los decía al principio, son 32 años delinquiendo en el Ejército de Liberación Nacional y tenía, de alguna manera, algún control y algún dominio sobre las veredas, donde constantemente los venía amedrentando, exigiéndoles pago de cuotas extorsivas, y pues este trabajo nos conlleva a realizar esta captura importante. Es un guerrillero de esos de tres décadas ya delinquiendo en el departamento, entiendan la importancia y la manera como él podía en algunas comunidades influenciar y afectar en esa parte del municipio. Las autoridades lo sorprendieron en una vivienda del área rural de Fortul. En el momento no se le incautó ningún tipo de armamento. Esta captura fue un trabajo de inteligencia, se hizo en el área rural, en una casa donde se encontraba pues allá refugiándose, había un seguimiento permanente, era muy móvil, pasaba de un lado para otro, pero logramos ubicar exactamente el sitio donde estaba y pues se logró la captura, no se incautó armamento. Este sujeto era el encargado de reclutamiento de menores de edad para ingresar a las filas de la guerrilla del ELN. La situación de menores pues en el reclutamiento de menores y la utilización de ellos posteriormente para realizar acciones terroristas en el departamento. Era segundo al mando de la comisión Omaira Montoya del ELN. Dentro de la comisión Omaira Montoya Nado era el segundo hombre en importancia, pero aquí yo quiero destacar que para nosotros es un golpe muy importante porque afectamos precisamente un hombre de 32 años en la organización, 32 años de conocer, de saber cómo afectar a la población civil. El capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes.